Hey amigo, caballero, buenos días, policía nacional ¿Por qué se juega si se llama Trandeleno, caballero? Hola Buenos días, policía nacional Es que el sábado se va a dar riso, ¿eh? Es que el sábado se va a dar riso, ¿eh? Es que el sábado se va a dar riso, ¿eh? Es que el sábado se va a dar riso, ¿eh? Ahorita lo voy a conducir a un puesto de corto donde le van a hacer Bueno, no me hagas disculpas No, por eso me lo sé, por favor Sí, amigo, policía nacional Señora, buenos días, policía nacional ¿Y hoy no lo pagan? Por eso, la registra el último pago como el día de ayer O sea, ¿hoy cómo ingresa esta del sistema? Me pido a ver, pero no puedo ganar Aquí hay mucha fila para pagar el pásano Tiene que asistir a la presentación pedagógica ¿Mucho tiempo? Disculpeme, igualmente Por ahora te vamos a pedir el favor Y que nos autoradice una charla pequeña Aquí en la Casa de Justicia de la Alcaldía Local Caballeros, entonces quiero preguntarles ¿Qué le ha quedado de esto? No, pues, la lógica es no colarse uno Porque qué más, pagar el pasaje ¿Y por qué debería pagar su pasaje? Para no robarle a Bogotá No, pues, la verdad es que 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 la